La resolución de las ayudas para empresas destinadas a la creación de proyectos turísticos se ha saldado con solo nueve subvenciones por valor de 74.000 euros por parte del Intur. Esto significa que 100.000 euros se han quedado sin ejecutar y que 51 empresas cordobesas se han quedado fuera como agencias de viajes, otras dedicadas a la gastronomía y otras a los congresos. Izquierda Unida denuncia que ha sido tal la nefasta gestión que 27 empresas han desistido del proceso tras resultarles fatigoso. 27 empresas han dicho pasamos de la subvención. En un momento como ese, que llevaban meses sin facturar, han dicho pasamos de la subvención. Se acabó, ya no se ríen más de nosotros. Hasta tal punto la situación ya es surrealista que algunos empresarios ya han roto el silencio. Ese silencio que tenían, pues le mandan carta también con copia a mí, claro, por eso lo tengo, a la presidenta del Intur. García desconoce que se hará ahora con el sobrante y espera que el alcalde tome cartas en el asunto y destituya a la responsable de turismo que incluso prorrogando el plazo de la concesión de ayudas en Semana Santa ha sido incapaz de sacarlas adelante. ¡Gracias!